Felicitaciones. Muchas gracias. Yo me llamo Arjona. ¿Te ha dado una vitrina para hacerte conocer? Así es, una vitrina. Yo en todo caso, igual antes de mi país, ya era algo de conocido. Y bueno, vine acá, jamás pensé y dimensioné el boom que iba a ser el programa. Nosotros, como dato, marcamos rating histórico. Estuvimos en un momento, llegamos a marcar el séptimo rating a nivel mundial. Y ser parte de la historia de la televisión ecuatoriana, eso es increíble para mí. Por eso, de hecho, me quedé acá en el Ecuador. Yo me quise inscribir en ese... ¿De qué iba? Yo me llamo Visconti. Pero, por favor, o sea, yo canto igualito a lo de esas cosas. Yo voy a ser el jurado esta vez. Dígame, por favor. O sea, es el jurado. Señores, señores... Nosotros hacemos los coros. Yo me llamo... Hagamos el coro. Yo me voy a inscribir. Yo soy la fresa, ya. Este, el jurado. Lo que pasa, mira, pasa algo... El jurado de la tercera temporada lo criticaron mucho. Pero, si no hubiesen cambiado al jurado de la tercera temporada, como ya habíamos participantes que habíamos estado en temporadas pasadas, quizá nunca hubiesen sentenciado, no sé, a un Américo, a un Jinso. Es verdad que... Porque hubiesen seguido con los mismos puntos que venían ya de la temporada pasada. Entonces, era necesario cambiar el jurado, claro. Si me permites una pregunta, mi querido. Sí, soy virgen, soy virgen. No, no. Es verdad que tú jalabas en Britas, pero... No, es que cada vez... Que jamás jalabas en Britas es Américo y por eso se distanciaron, se pegaron ahí. Sí, sí, la verdad es que Américo ahí venía como... Yo no llegaba todavía, pero ya ahora lo sobrepasearon. Américo ya está en la quemada. Bueno, ¿tú has imitado a algún artista, Rafael? De verdad, no. A Rafael del Baño. Y eres menos que lo olvido. ¡Oh! Si tú me olvidas, él quedaré yo convencido. ¿Qué? ¿Qué? Lo más que te lo convencí. Porque nunca te olvidé, porque nunca te olvidé. Mi primer amor lo recuerdo. Recuerdo que era lo que hicieron, pero no te olvidé.